La gente pregunta ¿Qué es un quique en rola? Y yo les digo que no tiene nada que ver con bajos, drogas, ni viajes al hospital No, no, es mucho más que eso, amigo mío A todos nos gusta la buena vida A unos el dinero, a otros las drogas y a otros el sexo, el glamour o la fama Pero un quique en rola es diferente ¿Por qué? Porque un auténtico quique en rola no se pierde una fiesta estereopoli ni muerto No, no, es más que eso, elتم No, no, es más que eso Y yo les haveankind ¿No? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!